Big Arden Music Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo te irás la promesa que romperás Porque ya nadie te deberá dar a tu amor Te doverá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste que yo te quise, que yo te quise Desde Ciudad Guayana Desde Ciudad Guayana Aquí está, aquí está Big Arden Music Big Arden Music Está mezclando, está mezclando El menor del estado Anzuategui DJ Luis Carlos Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Big Arden Music No se debe jugar con el sentimiento Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuándo lo siento que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando joven, pobre y despertó Le brindaron amor, pero se confundió y siguió su camino Y en un atardecer conoció a una mujer y le dio cariño Olvidó que la yérgida de entonces su vida triste quedó No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Hay unos perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre, que fiel y sincera Y no te cambiaré en mi vida Yo te dejaré conmigo Tu página no me te queda Producción es Richard Coa Producción es Gustavo Música El Rincón Musical de Sammy El Rincón Musical de Sammy Arden 15 de Ciudad Cuentana Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño Mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir Mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo Ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo Otro semblante si llego tarde No digas tanto ya no te creo Y ven abrázame Vente contenta ese es mi deseo Escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo Es difícil fallarte Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada Si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo Serás muy feliz Olvida ya esos alos que viven en ti En vez de reclamar me dame besos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Más y más Si no peleamos linda Le sacamos más provecho a nuestra vida Si no peleamos nena Nos queremos más y más Luis Mario García El máximo creador Diseñador gráfico Luis Carlos El arte nuevo Ven espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase Hay idea de tenerte Me diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me esperas Soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez Me inventas tu mundo De duda Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores Tú con tus caprichos Dominas Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida DJ Luis Carlos El menor Desde Barcelona DJ Luis Carlos DJ Luis Carlos DJ Luis Carlos El menor El menor Del estado Anzuategui Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie Nunca supiera Del papa De raja El santo Por una pena Tras otra pena Están acabando Conmigo Y yo por ser Un hombre tan fuerte He podido resistir Ay no me quiero morir Porque me duelen Mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor Herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor Herido En la calle En la esquina En tu casa Se escucha DJ Luis Carlos El menor Del estado Anzuategui ¿Quién preguntará Por mí Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Ya de claro De duda Esta vez Esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste Quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay dime si no es cierto Que viví con ti Y que tu me has dado Tan solo sufrir Pisas de las flores Que había vivido en ti Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Ante encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay si tu me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido Mis manos en el fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Memes Mix Tu página Mi te queda Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music El Rincón Musical Andamos en una movida Andamos en una movida Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Que ni nosotros controlamos Team Arte Music Se va a acabar mi vida Si tu no vuelves a mi Me perderé en los años Tienes remordimiento Tienes remordimiento Contigo si egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste Tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado Lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar Todas las faltas No volveré a separarme De tu lado Aunque me han dicho Que todavía me ama Y hoy que le beso No me crees que he cambiado Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Yo no puedo perder El intento Que te tengo que tener En mi brazo Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Y si mañana dices No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Luis Mario García El máximo creador Diseñador gráfico Luis Carlos Luis Carlos El arte nuevo A ver si encuentro A ver si encuentro El barco pirata Donde se fue Si no la encuentro Yo me convierto En un submarino Y hasta en el mismo Foto del mar Yo la buscaré Y si me pierdo Y si me pierdo En la lejanía De ese mar Inmenso Díganle a Diana Que en busca De ella Es que andaba Yo Yo sé Que ella Se encuentra Lejos En estos Momentos Pero tendrá Que volver Al puerto Donde se Enbarcó Mezclando Con mucha Elegancia DJ Luis Carlos El menor Si acaso Yo no regreso Más por aquí Díganle a Diana Si viene Porque me fui Si acaso Yo no regreso Más por aquí Díganle a Diana Que reza Y ruegue por mí Si acaso Yo no regreso Más por aquí Díganle a Diana Si viene Porque me fui Si acaso Yo no regreso Más por aquí Díganle a Diana Si viene Porque me fui Desde Ciudad Guayana Aquí está Team Arte Music Sé que no gustas De mí Pero yo soy feliz Nomás con tu desprecio Que tu pensamiento Este Me importa Mal o bien Pero yo estoy Contento Por eso Te puse Serenata Por eso Te mandé Un ramo De flores Pa' que te regañen En tu casa Y te privan Hasta que me nombres Te mandé Un papelito Con gusto Y pinté Mi corazón Frechao Que hay un hombre Que está enamorado Contesta mi recao Si quiera Con insulto Yo no he visto En verano La vela En Marquesote Yo no he visto En verano La vela En Marquesote Pero si me entregaron Amor Pero si me entregaron Amor Después de mil reproches Pero si me entregaron Amor Pero si me entregaron Amor Después de mil reproches He sufrido muchos desengaños En la vida Y también he sido responsable De muchas desilusiones He encontrado un corazón sangrando He curado sus heridas Y después tan solo me ha dejado O como pago Sin sabores Y después tan solo me ha dejado Como pago Sin sabores Sin arte Y un análisis Pienso que es muy natural Que a muchas personas Le pasa También Hay veces Que uno Quiere hacer Un bien Y sin darse cuenta Se consigue Un mal Cosas de la vida Que suelen pasar Y solo mi Dios Le conoce Por qué Lo que yo no entiendo Es por qué una mujer Porque yo la amo Me tiene Y odiar Que desgranado Uno por uno Mis recuerdos A ver si encuentro El por qué La haya ofendido Le he preguntado Preocupado A mis amigos A ver si encuentran La razón De este misterio Porque en verdad Que su actitud Para conmigo Me tiene muy confundido Y con el corazón Enfermo Y es que de noche Casi No duermo Y si duermo Es peor Mi martirio Porque comienzo A verla En mi sueño Y hasta en el sueño Es mala Conmigo Porque comienzo A verla En mi sueño Y hasta en el sueño Es mala Conmigo En todas partes Es todas partes Suena Suena Luis Carlos Luis Carlos El menor Del estado Anzuategui Escucha mujer No quiero callar Quiero gritar Esta pena Porque no es justo Lo que me has hecho Tristias son las Me puse a pensar Y veo que contigo Nunca fallé Mientras fuiste mía Jamás te engañé Entonces ¿Con qué derecho Vienes? Me cambias Por un rival Estoy confuso Por su manera De actuar ¿Quién se iba a imaginar Que una joven De tu edad Me jugara Una traición Creo que es un sueño Pero no es la realidad Yo te quiero De verdad No me da pena llorar Siento celos De tu amor Nadie es culpable De lo que Me está pasando Yo sé Que hay muchos Que viven La misma historia Lo que es de uno Con el tiempo Va llegando Solo Dios sabe La mujer Que a uno le toca Ese muchacho Lo que yo quiero Tanto Ese que yo regaño Cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo También cuando muchacho Que solo me aquietaban Dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece Tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece Tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste Al verme llorar Y me daba Un pedazo De panela Y entrame en discusión Con mi vieja Porque la pobre Le reclamaba Que porque diablos Me maltrataba Que dejara Muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa El santo Mijo Todavía las costumbres Aquellas Y hoy veo en Rafa El santo Mijo Todavía las costumbres Aquellas Y ahí le mando A Juan Carlos Muñoz El chulo Mucho gusto Mijo 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 Recuerdo la cartilla abecedario El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al padre Que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Pa' allá en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Team Arte Music De Ciudad Guayana DJ Luis Carlos Luis Carlos El menor del estado Anzuategui Para ti Comadre cómo está Cómo le ha ido El menor He llegado a su casa Porque sé Porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hijado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Ay Y ahora mi hijado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le pasamos al pueblo Al ciego Y a Yurico Padre Y a Yurico Padre Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprano Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi hijado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a Santos, Chuyo, Luis Ángel Que gran pasiguería ¡Ay mis hijos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.